Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido Eres mata de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo ¡Gracias!